Nosotros tenemos un registro de enero a la fecha, donde en cada uno de los meses se ve muy puntuales esta característica de la salida de las serpientes. La mayor parte de ellas son boas, las que más se encuentran en algunas casas, pocas veces serpientes así venenosas. ¿Cuáles son los meses? De enero fue uno de los principales, donde tuvimos seis capturas nada más en ese mes. Y a partir de la temporada de lluvias, comenzando en mayo, comenzamos a tener más incidencias en ese tipo de servicios. Comenzamos prácticamente en mayo con cuatro capturas, nuevamente nos fuimos a junio con seis y hasta lo que va en el mes de julio ya llevamos cuatro capturas de este tipo de reptiles. Se van más en las orillas prácticamente de lo que es Tuxtla Gutiérrez, donde están pegados hacia las zonas forestales y también donde las casas conviven con los arroyos prácticamente. Como estos animales son de sangre fría, pues buscan de una u otra manera también estar en lugares donde se dé la oportunidad también de caza como también de su propio hábitat, que van buscando también el calor al fin de cuentas. Las serpientes ya son de sangre fría, de una manera u otra buscan regularse la temperatura, escondiéndose en lugares sobre todo donde puedan tener acceso a alimentos, donde haya ratones, donde haya algunos otros, por ejemplo, hasta los perritos son a veces parte de la dieta de los animales. Un chihuahua, si son unas boas, pues prácticamente se convierten en ello. Entonces, estos animales son de caza prácticamente en la semana, una o dos, pueden mantener su alimentación. Sin embargo, buscan estos lugares de refugio, sobre todo para resguardarse. Sabedores que son muy cercanos ahorita a Tuxtla Gutiérrez, están en estas zonas de hábitat muy cercanas hacia la zona prácticamente conurbada y pues realmente es interacción. Muchas personas, hemos tenido reportes de boas prácticamente demasiadas grandes, pero están en cautiverio, en algunas casas se les escapa y pues realmente llegamos a nosotros a capturarlas. ¿Cuál es el proceso que nosotros tenemos? El protocolo que hemos activado en Tuxtla Gutiérrez y ahorita ya tienen otras corporaciones como copiando esa parte, es que hacemos la captura de los animales. Si están lastimados, los llevamos al SOMAT y si no están lastimados, pues los entregamos a Profepa. Ya ellos abren, ya en su momento, hacen el resguardo del animalito y no sé si llevan, ellos ya llevan creo un protocolo también por aparte, en el cual tienen un tiempo determinado, si nadie los reclama, pues prácticamente ya ingresan a su hábitat natural. Y si no, pues ya de igual manera tienen algunas otras características de estos animales y están en cautiverio y tienen algún permiso para poder hacer su entrega. Pues lo primero es no alarmarse, alejarse del animal por regular no va a atacar, al menos que se sienta acorralado o amenazado, es alejarse, hablar 9-1-1, que es el número de las emergencias, para que posterior a alguna corporación cercana al sitio donde se encuentra este reporte vaya a hacer la captura. No, por favor no nos lastimen, porque regularmente utilizamos el machete para defendernos de ellos, no hay necesidad, realmente la captura es muy fácil, a veces no conlleva mucho esfuerzo y pues lo que ocupa nada más es hablar 9-1-1 para no exponerse ni niños, ni perritos o alguna otra cuestión de riesgo. Gracias. 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 Gracias.